Primera mujer gerente general en las menores es latina. Hola, hola, bienvenidos a Nación MVP, un gusto saludarles y que estén con nosotros. Yo soy Norby Guerra y los invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal, denle clic a donde dice suscribirse, es totalmente gratis y de esta manera nos permiten seguir creciendo para traerles más y mejor contenido. Dicho esto, vamos a comenzar. Verónica Hernández es la pionera latina como gerente general de un equipo en ligas menores. En el 2015, Hernández aceptó una oferta de los Dumbury Westerns de la Liga de Béisbol Universitario de Nueva Inglaterra y al poco tiempo estaba colaborando con los Hudson Valley Renegades, la sucursal clase alta de los Yankees en la actualidad, que en aquel entonces era parte de las granjas de los Reyes de Tampa Bay. Hernández no solamente ha ascendido rápidamente por las ligas menores, sino que de paso ha hecho historia. El pasado 11 de mayo fue nombrada como gerente general de los Modesto Nuts, la filial clase A de los marineros de Seattle, que militan en la Liga de California. Hernández es hija de inmigrantes colombianos, es la primera gerente general latina en la historia de las ligas menores. Actualmente es una de las tres gerentes generales de ascendencia latinoamericana en las menores y parte de un grupo de siete mujeres que desempeñan dicho cargo, entre los 120 equipos afiliados al sistema de grandes ligas. Hernández se incorporó a la gerencia de Modesto en el 2018 como directora de mercadeo y promociones. Fue nombrada gerente general auxiliar en enero, antes de ser ascendida a su puesto actual. Antes de unirse a Modesto, también trabajó con los Arkansas Travelers en la filial AA de los marineros y los Lancaster Jet Hawks, antigua filial clase A alta de los Rockies. Mientras que un gerente general de un equipo de grandes ligas se enfoca en operaciones de béisbol, como gerente general de un club de ligas menores, a Hernández le toca supervisar el mercadeo, los patrocinadores y la venta de boletos, a la vez que está encargada de coordinar los viajes y las viviendas para todo el equipo. Establecer lazos con la comunidad local también es un aspecto clave de su rol y su herencia hispana y su fluidez a la hora de hablar el español han sido claves en ese sentido. Ubicada aproximadamente 68 millas al sur de la capital de Sacramento, la población de Modesto es aproximadamente 40% hispana, según los datos del último censo. Hernández es parte de una camada de mujeres que han roto barreras en el béisbol. Del terreno hasta la gerencia en los últimos años. Somos Nación MVP, gracias por haber llegado hasta aquí y haberte suscrito al canal. Si aún no lo has hecho, el momento es ahora. Dale click a donde dice suscribirte. Recuerda activar la campanita de notificaciones, dejarnos un like, un comentario y compartir este video. Gracias y bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias!